El Racing jugó ayer un nuevo partido de pretemporada en el que empató a dos goles contra el Escobedo. Miembros del club Camargués no permitieron al equipo de televisión española grabar el partido desde la grada, motivo por el que se ofrecen estas imágenes desde la línea de fondo. Los verdiblancos jugaron con un equipo plagado de canteranos que luchan por ganarse un puesto en el equipo. Durante este tiempo Juanjo marcó un gol al Racing, tanto que no celebró. Se trata de la cuarta incorporación del verano tras Gonzalo, Quique Rivero y Francisco Regalón, que ha sido presentado esta mañana.